¿Te gustaría descubrir el increíble superalimento que está revolucionando la salud y el bienestar? La espirulina, un tesoro de la naturaleza, es mucho más que un simple alga. En este video, desentrañaremos los múltiples beneficios de este superalimento, respaldados por la ciencia, que podrían transformar tu salud y tu vida. Desde su impresionante contenido nutricional hasta sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y mucho más, prepárate para sumergirte en el fascinante mundo de la espirulina y descubrir por qué se ha convertido en el secreto mejor guardado para una vitalidad óptima. No te pierdas este viaje hacia una mejor salud con la espirulina. Alta densidad nutricional. La espirulina es conocida por su excepcional contenido nutricional, ya que es una fuente concentrada de varios nutrientes esenciales, como proteínas, vitaminas, minerales, antioxidantes y ácidos grasos esenciales. Por ejemplo, la espirulina es notable por ser una excelente fuente de proteínas, ya que contiene todos los aminoácidos esenciales en proporciones adecuadas, lo que la convierte en una opción atractiva para personas que siguen dietas vegetarianas o veganas. Además, es rica en vitaminas del complejo B, hierro, beta-caroteno, vitamina E, magnesio y otros nutrientes esenciales. Estos componentes ofrecen una amplia gama de beneficios para la salud, lo que hace que la espirulina sea considerada un alimento altamente nutritivo. La alta densidad nutricional de la espirulina la convierte en un suplemento alimenticio popular, utilizado para apoyar la salud general, aumentar los niveles de energía y proporcionar una gama variada de nutrientes esenciales en una forma concentrada. Sin embargo, es importante consumirla con moderación y siguiendo las recomendaciones de dosificación, ya que su alta concentración de nutrientes puede no ser adecuada para todos y puede causar efectos adversos si se consume en exceso. Fuente de proteínas La espirulina es reconocida por ser una excelente fuente de proteínas. Aproximadamente el 60-70% de su peso se compone de proteínas completas, lo que significa que contiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo humano necesita. Esta característica la convierte en una opción atractiva para aquellos que siguen dietas vegetarianas o veganas, ya que puede ser una manera eficaz de asegurar una ingesta adecuada de proteínas, algo que a veces puede ser desafiante en dietas que excluyen fuentes animales. Las proteínas son fundamentales para el cuerpo humano, ya que desempeñan un papel crucial en la construcción y reparación de tejidos, la producción de enzimas y hormonas, y en el funcionamiento general del organismo. La presencia de proteínas de alta calidad en la espirulina la convierte en una valiosa fuente de nutrientes para aquellos que buscan mantener una dieta equilibrada y saludable. Rica en vitaminas y minerales La espirulina es un tesoro nutricional, repleta de una amplia gama de vitaminas y minerales esenciales. Esta alga azul verde contiene una variedad de nutrientes clave que son fundamentales para la salud y el bienestar. Vitaminas Vitaminas del complejo B Contiene vitaminas B1, diamina, B2, riboflavina, B3, niacina, B6, piridoxina, y B9, ácido fólico, que son vitales para el metabolismo y la función celular. Vitamina K Importante para la coagulación de la sangre y la salud ósea. Vitamina E Un antioxidante que protege las células del daño oxidativo. Minerales Hierro Fundamental para la formación de glóbulos rojos y el transporte de oxígeno en el cuerpo. Calcio Importante para la salud ósea y la contracción muscular. Magnesio Necesario para cientos de reacciones enzimáticas en el cuerpo. Potasio Crucial para el equilibrio de fluidos y la función muscular. La riqueza de estas vitaminas y minerales en la espirulina la convierte en un excelente complemento para una dieta equilibrada, proporcionando un impulso nutricional adicional. La presencia de estos nutrientes esenciales es uno de los motivos por los que la espirulina es considerada un superalimento y ha ganado popularidad como suplemento nutricional para mejorar la salud y el bienestar general. Puede tener propiedades antioxidantes. La espirulina posee propiedades antioxidantes debido a su contenido de diversos compuestos beneficiosos, como ficocianina, clorofila, betacaroteno, vitamina E, y varios otros antioxidantes. Estos componentes ayudan a neutralizar los radicales libres en el cuerpo, los cuales son moléculas inestables que pueden causar estrés oxidativo y dañar las células. El estrés oxidativo se ha asociado con una serie de condiciones de salud, incluyendo el envejecimiento, enfermedades cardíacas, cáncer y varias enfermedades crónicas. Los antioxidantes presentes en la espirulina ayudan a combatir estos efectos nocivos protegiendo las células del cuerpo. La ficocianina, en particular, es un pigmento exclusivo de la espirulina y se ha destacado por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, que pueden contribuir a la reducción del daño oxidativo y la inflamación en el cuerpo. El consumo regular de espirulina como parte de una dieta equilibrada puede ayudar a combatir el estrés oxidativo y apoyar la salud celular, aunque se necesitan más investigaciones para comprender completamente su impacto en la salud humana. Posible apoyo para la salud cardíaca La espirulina ha mostrado cierto potencial para brindar apoyo a la salud cardíaca, aunque se necesitan más investigaciones para confirmar y comprender completamente sus efectos. Algunos estudios sugieren que la espirulina podría ofrecer beneficios que podrían ser favorables para la salud del corazón y los vasos sanguíneos. Estos son algunos de los posibles beneficios relacionados con la salud cardíaca. Reducción del colesterol Algunos estudios han sugerido que la espirulina puede ayudar a reducir los niveles de colesterol, especialmente el colesterol LDL, malo, lo que podría ser beneficioso para la salud cardiovascular. Reducción de la presión arterial Otras investigaciones han indicado que el consumo de espirulina puede estar asociado con una disminución de la presión arterial, lo que es crucial para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Efectos antioxidantes y antiinflamatorios Las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias de la espirulina podrían ayudar a reducir la inflamación y el estrés oxidativo en el cuerpo, lo que a su vez puede tener efectos positivos en la salud del corazón y los vasos sanguíneos. Es importante destacar que si bien existen evidencias que respaldan estos posibles beneficios para la salud cardíaca, se requieren más estudios clínicos para confirmar y comprender mejor el impacto específico de la espirulina en la prevención o tratamiento de enfermedades cardíacas. Además, siempre es recomendable consultar a un profesional de la salud antes de incorporar suplementos o cambios significativos en la dieta, especialmente en casos de condiciones cardíacas preexistentes. Puede ayudar en la desintoxicación Se ha sugerido que la espirulina podría tener propiedades que apoyan la desintoxicación del cuerpo, especialmente en la eliminación de metales pesados. La capacidad de la espirulina para unirse a metales pesados y otros compuestos tóxicos se ha estudiado y discutido en la literatura científica. La espirulina contiene componentes como la ficocianina, un pigmento azul con propiedades quelantes, lo que significa que tiene la capacidad de unirse a metales pesados y otros compuestos tóxicos y ayudar en su eliminación del cuerpo. ¿Qué es la espirulina en la desintoxicación? Si bien la espirulina puede ser parte de un enfoque general para la desintoxicación, su uso específico con este propósito debe considerarse junto con otras estrategias de desintoxicación, y es recomendable buscar orientación de un profesional de la salud antes de emprender cualquier programa de desintoxicación. Apoyo al sistema inmunológico Apoyo al sistema inmunológico Se ha sugerido que la espirulina puede proporcionar apoyo al sistema inmunológico debido a sus propiedades nutricionales y bioactivas. Algunos de los posibles mecanismos por los cuales la espirulina podría apoyar el sistema inmunológico incluyen Efecto antiinflamatorio La espirulina contiene compuestos con propiedades antiinflamatorias, lo que puede ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. Una respuesta inflamatoria equilibrada es crucial para el funcionamiento adecuado del sistema inmunológico.